Como lo mencionó, soy el Capitán de Policía Marco Erazo Rivera de la Unidad de Investigación Antidelincuencial. Efectivamente, la Policía Nacional, con el afán de combatir la delincuencia organizada, que está asentada en este cantón, se desarrolló la tarde y noche del día de ayer la operación policial denominada Gran Impacto 56, en la que se procedió a la detención de seis ciudadanos vinculados a la organización Tommy Hilfiger, de los cuales parte de esta organización sería alias Casquete, alias Alvarito y alias Ñorqui, los cuales fueron aprehendidos, detenidos días atrás, vinculados a la muerte del presentador Efraín Ruález. Es así que se procedió a la aprehensión de seis ciudadanos, entre los cuales figuraría alias Veloz, que sería el que dirigió el asesinato, y puesto a órdenes de la autoridad competente. Se desarrollaron 11 allanamientos en el sector Guasmo Norte, en el sector donde se encuentran ubicadas la organización delictiva denominada Los Lagartos. Bueno, esa investigación en sí la lleva a la policía especializada en esto, no tengo mucho conocimiento del tema, pero sé que ya está en su domicilio. Pero desde la perspectiva de la Policía Nacional, ¿qué opinión le merece que usted se entretene con la autoridad? Bueno, las leyes son claras y nosotros no podemos irnos en contra de eso. Dentro de un momento, disculpe, disculpe, para su portaria, dentro de un momento mi coordena de la Secretaría se va a preguntar. Si hacemos una cosa importante, paso a temáticas de las cosas puntuales en las cuales vamos explicando. Y de una forma general ya puedo yo explicarles, o también el señor coronel Almedares que está aquí, que está jefe del Distrito Sur, donde está ese arresto misilario, podríamos ir profundizando. Porque son cuatro temas importantes que tenemos. Exacto, ahí vamos profundizando sobre eso, por favor. Sí, bueno, de las investigaciones que se han recabado en la investigación del tema del presentador Alías Veloz sería el que planificó toda la estructura ya que sería el mentalizador el que estaba liderando esta actividad Tenemos también detenido al ciudadano que tendría participación en el robo del vehículo que fue utilizado para perpetuar este hecho de sangre ¿Pero hubo el organismo que hizo la logística de López en el carro? No, prácticamente la participación de él sería en la planificación en la dirección a los que ejecutaron este evento Al robo del vehículo, trabajó con las personas que robaron el vehículo y posterior inclusive participó cuando se deshicieron del arma y la botaron al estero Usted dice que la llamada salió de la penitenciaría ¿Quién se ordenó o quién hizo esa llamada? Bueno, de acuerdo al análisis de las comunicaciones telefónicas sí, se tiene información de números telefónicos del interior de la cárcel Lastimosamente, al ser un centro penitenciario no se puede identificar plenamente quién sería el usuario del teléfono del número del que dispusieron la llamada Es cierto, ¿no tienen información sobre la autoría intelectual o la motivación de esta sociedad? No Correcto Bien, a continuación damos paso a mi coronel Nelson Almentari También es importante dar a conocer un caso importante el caso de alias Yorkin que es un menor de edad de 16 años que estaba recluido en la cárcel 4 en Quito y por orden judicial la Policía Nacional tiene que dar la protección de vida en un arresto domiciliario para lo cual la institución con el recurso humano está previendo todo para posterior evitar cualquier depresaria con esta persona que también está involucrada dentro de casos infernuales pero es importante recalcar que nosotros estamos cumpliendo una discusión legal del juez competente y en el distrito correspondiente se está dando todas las garantías todo lo que corresponde a la seguridad para evitar algo trágico sobre esta persona alias Casquet ¿Eso significa que este señor ya tiene casa? ¿Usted es un muchacho de la playa? ¿Usted es un muchacho de la playa? ¿Usted es un muchacho de la playa? Bueno, por situaciones de evitar cualquier depresaria con esta persona se va a evitar dar la dirección y lógicamente donde está pero lo que sí podemos decir que él está aquí en Guayaquil él está en un sector donde tiene toda la protección policial que está cumpliendo una medida cautelar acordada por la autoridad competente y de esta manera nosotros como institución estamos dando toda la seguridad para que no exista ningún atentado contra esta persona Sí, lamentablemente así, lamentablemente pasa esto este alias yorki está asociado en algunas muertes violentas es una persona de un hogar disfuncional de 16 años que inclusive está vinculado en otra situación que directamente en la cual está prácticamente cuando se meto a la autoridad competente pero aquí ya podría ir un poquito más allá para que hiciste unas reformas completamente legales a una persona de 16, 17 años 15 años inclusive que aquí vemos que en nuestra experiencia hay muchas hay muchos adolescentes que se les trata con esta ley garantista y en la cual a pesar de que tiene todos estos antecedentes se le dan medidas cautelar entonces hay que ver reformas de fondo para que de esta manera no se den como en este caso que estamos conversando así es en los próximos días tendremos más información con personas que están vinculadas y que definitivamente ya estamos tras la pista de ellos para ya cerrar en lo posible este caso tengan en cuenta que ya tenemos algunas personas detenidas algunas personas que están puestos a la hora de comunidades de que están cumpliendo como en este caso el señor que está cumpliendo medidas cautelares es decir la policía nacional está dando muestras de sus profesionales de su trabajo dando a conocer las aprehensiones de estas personas que están al margen de la ley así es estamos en esa línea de acción en esa investigación bueno tomaremos en cuenta que por versiones de ellos mismos tenemos quien es el autor material quien es el que causó las detonaciones en contra de la humanidad del señor periodista ya de la situación intelectual no existe mayor aporte todavía por los vivos o involucrados entonces la policía nacional como tal en sus investigaciones sigue desarrollando las investigaciones respectivas y en esa línea de acción continuamos pero para muestra del trabajo que nosotros realizamos ya están algunas personas teniendo vuestras la autoridad competente y es más son ellos mismos que declaran algunos de ellos su participación directa e inclusive las detonaciones sobre la humanidad del ex periodista estamos en esa línea de acción en esa investigación todavía si teníamos claro el asunto pero todavía como me iría fuera de la situación investigativa si yo le haría por menores para que de esta manera posterior lo hago eso para que posterior no se me vaya a a ir en vano o de alguna forma negativa la investigación y tomarán en cuenta que esto está bajo la tutela también de la fiscalía bajo el direccionamiento de ellos entonces hay cosas que si se puede mencionar previa coordinación con fiscalía así es vamos a cambiar del tema a continuación vamos a dar el paso al señor teniente coronel Marlon Paso que deberá conocer él es jefe de la unidad de investigación de personas desaparecidas no sé si que algo más especialmente del caso Yorki para que el señor coronel Alvendariz que está aquí también conoce a profundidad este tema podrían consultarle porque al contrario cambiaríamos a los temas no sé qué más podemos decir hasta ahora no hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de amenazas bueno buenos días bueno para poder realizar un arresto domiciliario los procedimientos establecen que deberían tener un informe de riesgos este informe ha sido elaborado por la unidad correspondiente y la autoridad competente ha dispuesto que este ciudadano sea internado o esté aislado en su domicilio como medida socioeducativa en ese sentido nosotros como policía nacional estamos acatando la discusión de la autoridad competente y le hemos asegurado la seguridad cabe la redundancia de este ciudadano en el domicilio donde él lo ha fijado una vivienda de tres pisos una vivienda de tres pisos en donde de construcción de cemento presenta ciertas facilidades para que el ciudadano pueda estar en ese lugar si normalmente el coronel policía se encarga de esta responsabilidad de un temor de dos horas dos tres policías harían de cuatro horas ¿cuántos policías deberían no digamos el SAT pero más de los tres normalmente que se utilizan para un arresto domiciliario? si en este caso como ustedes conocerán es un evento que tenemos que tener mucho cuidado y frente a ello nosotros hemos dispuesto que la unidad del sector esté permanentemente acentuando el patrullaje en ese sitio a fin de poder garantizar la integridad física de este ciudadano ¿Alguna otra pregunta más? Justamente por esta razón nos hemos dado la dirección exacta donde está este ciudadano nosotros como Policía Nacional tenemos la posibilidad de poder desplazar otras unidades frente a cualquier alerta que se dé inmediatamente poder reaccionar y poder proteger la vida no solo de este ciudadano sino también del policía que va a estar permanentemente dándole la custodia policial o vigilancia permanente de este ciudadano alias New York ¿Cuántos días se puede estar en custodia policial? Hace dos días ya está en custodia policial más allá de los que no